Rafael, nos encontramos en la cocina del Instituto de los Andes. Hace bien, estamos con José Vargas, que es una de las estrellas de la cocina, ex alumno y ahora instructor del Instituto. José, cuéntame, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Vamos a hacer el plato más sencillo de la cocina peruana, que es el lomo saltado. Y el más rico también, buenísimo ese plato. Claro, en verdad es muy rico, pero todo depende, si tienes una buena carne, bueno, como todos los platos, si tienes un buen insumo. Si sacas un buen insumo, tienes el mejor plato que vas a tener en tu vida. A ver, vamos a ver cómo lo preparas entonces. Bueno, primero hay que tener la, bueno, yo, a mí me gusta tener las papas precocidas, para no perder el tiempo, entonces las precocemos y las tiramos al aceite, medio tibio, para tener el tiempo de hacer el lomo saltado. Entonces, en la otra sartén tenemos la sartén bien caliente, para darle una buena flambeada al lomo. Rafael, cuénteme un poquito sobre la historia del lomo saltado. Claro, como dicen, el lomo saltado no solamente es uno de los más ricos platos de la cocina peruana, sino que es uno de los clásicos, verdaderos, ¿no? Entonces, si rastrame en su origen, definitivamente nos lleva a las antiguas fondas que tenían los primeros chinos inmigrantes que llegaron al Perú. Porque la cocina peruana sí se ha hecho de muchos aportes, de muchas fusiones, no solamente la cocina autóctona, sino la española, la árabe, que vemos los españoles, la china, la japonesa, la italiana, somos una, digamos, amalgamada. Una fusión, ¿cierto? Entonces, notarán en el, como ven, es toda la técnica oriental, es toda la técnica oriental de la carne salteada, ¿no? Ajá. Y eso lo trajeron, parte de los chinos, parte de los peruanos, nos metimos un poquito acá a cosas. Exactamente, después llegaron las papas fritas. Bien mestizo este plato, entonces, ¿no? Es un favorito, ¿no? Es un favorito, claro que sí. Cuando tenemos grupos de turistas en el instituto, definitivamente, los favoritos son el lomo saltado, el ceviche que acabamos de ver, cuando son infaltables. Y me imagino que es uno de los platos que los chicos también disfrutan mucho de hacer, ¿no? Así es. Ya, ahí viene mucho el show, como ves, el flambeado, ¿no? Bueno, ya... Es muy vendible, ¿no? El plato, es muy vendible. Muy apetitoso y los olores y los aromas son espectaculares, pues, son espectaculares. Vamos a invitar después. Tengo hambre, tengo hambre. Hay personas que le echan un poquito de pisco, que le echan... Para poder, este... Justamente, claro, claro. ¿No? Flamearlo, ¿no? Un licor de graduación alta, sobre todo pisco. Que le han echado, ¿no? Para salir flambeado. Y bueno, y la creatividad del peruano, pues, no tiene... No tiene límites, en realidad. El lomo saltado te puede transportar luego a unos tallarines saltados, ¿no? Por ejemplo. Y ahora que está muy de moda, que es el Takutaku Kong, su lomo saltado en silva, ¿no? ¡Qué rico! Un buen sándwich de Takutaku, perdón, de lomo saltado, no se lo pierdan. Buenísimo. Vamos a emplatar. Tiene las preparaciones. Sí, vamos a emplatar ahora. A ver, vamos a jugar todo con un plato largo, que yo prefiero. Acomodamos el lomo. Que, bueno, hay muchos restaurantes que le ponen líquido, o sea, un poco de carne y harina, y lo espesan. Pero eso no es un lomo saltado, eso sería más un lomo al jugo. El lomo saltado es simplemente la flambeada de la carne, el líquido, el vinagre, del pisco que le he hecho, que se evapora, pero le deja el sabor a la carne, y el tomate que al final siempre bota. Y lo que le echas le da ese, te ayuda a flamearlo, ¿no? Claro, aparte de la azapé muy caliente, el pisco le da la flambeada y el sabor, ¿no? Y un poco de aroma también, ¿no? Entonces vamos acomodando un poco las papitas. Es un harto acomodar las papitas, porque hasta las papitas es bien bonitas, se ven rico, ¿no? Así es, a ver. Normalmente la gente le hace una torrecita, una casita, lo que prefiera. Todas las técnicas de decoración, de emplatado, eso se ven en los cursos de tecnología aquí en el Instituto Gastronómico. Puedo incorporarle un poquito más de perejil a las papas, darle más sabor. Y bueno, ahí está. Vamos a limpiarlo. Vamos. Uy, que probaremos. Ay, qué sacrificio el mío, señora, de verdad. Siempre tengo que probar todo lo que cocinan por acá. ¿Qué podemos hacer? A ver. Alguien tiene que sacrificarse. Alguien tiene que sacrificarse por acá. Ay, fui, fui. Mmm, 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 mmm. Está buenísimo. Gracias, muchas gracias. Yo quiero, Rafael, que tú le digas a la gente que nos está mirando dónde podemos estar en los cursos, porque si así cocinamos, si así vamos a salir todos, yo también me escribo, de verdad. Así es. En el Instituto de Los Ángeles pueden aprender a hacer esta delicia y muchas más. Por eso estamos en nuestro nuevo local, en Los Olivos, en Carlos Izaguirre. Estamos también en La Molina. Y muy contentos de poder estar ahora al alcance de todo el público del Coro Norte, con instructores de primera, con los primeros insumos, siempre la mejor calidad, y en condiciones de primer nivel, ¿no? O sea, a nivel internacional, un instituto de mucho prestigio, ahora muy al alcance de todo el gran público del Coro Norte. Muchísimas gracias, Rafael, en verdad, por dejarnos, por permitirnos estar aquí, y por permitir a la gente que tenga la oportunidad de estar con una educación de primera, con una educación superior, con años de experiencia y de experticia también, y que puedan llevarse ellos lo mejor de Lima Norte en sus manos, y que aprendan a hacer todos estos platos para que puedan ser los emprendedores de éxito, que hasta el día de hoy han sido, y más todavía. Muchas gracias. Excelente, espero que nos visiten siempre, y bueno, buen provecho, vamos a probar. Vamos a comer.